Si a veces celo por venir, por nada en particular, tu nostalgia sentirás por algo que te faltará. Acuerda de Chihuahua, los días lejos de ti, la unidad de chihuahua, los días lejos de ti. ¿Eres el ritmo de hoy? ¿No? 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 ¿Vitalia, hermosa, hermosa? No, hermosa. ¿Tenemos la broma? ¿Eres el ritmo de chihuahua? ¿Eres el ritmo de chihuahua? ¿También? ¿También? ¿Huál es el ritmo de chihuahua? Ok, sí. ¿También? Acuérdate de Chihuahua Los días lejos de ti Languitas siguen en cada tarde Que tú volvías a mí Ay, ay, acuérdate de Chihuahua Lo tenemos que ir arriba y voy Alta el emotivo, tenemos que ir Yo te he de acá a ti Yomacuete de Chihuahua Es un besocto Yomacuete de Chihuahua Sí, pero yo estoy en la noche No, 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 no No, no, no